Muy buenas a todos chavales, aquí SpineFury y como estáis viendo Antes que nada quiero agradecer a todos los que apoyáis los últimos vídeos Sois muchísimas personas los que estáis apoyándolo y eso es de agradecer, ¿vale? Os voy a traer un vídeo que quiero que veáis al completo, ¿vale? Quiero que veáis al completo, ¿por qué? Porque voy a enseñar algunas imágenes y voy a enseñar unos códigos del juego Donde vienen dentro de esas imágenes, ¿vale? Os explico Os voy a explicar durante todo el vídeo Pero antes que nada quiero deciros que si vais a comprar Call of Duty Black Ops 3 de PC Tendréis un 15% de descuento en la descripción Y si tenéis Xbox Live también tendréis descuento en la descripción En la página que tendréis en la descripción, ¿vale? Así que sin más que decir, vamos con la noticia Os voy a enseñar un yate, ¿vale? Un yate que es el que está en el modo campaña cuando tenemos que hacer las misiones O incluso en el modo online cuando tenemos que hacer las misiones Una misión de las últimas que tenemos que hacer de modo asesino Aquí como estáis viendo aparece en la tienda de los barcos El yate, ¿vale? Muchas personas, por eso he dicho que tienen que esperar al final del vídeo Antes de decir esto es fail o esto es mentira Muchas personas pueden decir que esto es mentira Pero he sacado de los archivos del juego No sé si lo han hecho en PC o en Play 3, ¿vale? Ya sabéis que la Play 3 está modificada El PC lo pueden activar muy fácilmente Pero han activado la tienda, ¿vale? Estas imágenes, como veis, tienen una flecha hacia la izquierda y otra flecha hacia la derecha Pues bueno, esto supuestamente es para comprar el barco Y diréis, ¿cómo vamos a comprar un barco si Rockstar nos puso un avión de oro en 10 millones? No sabemos todavía cuánto va a costar este yate en el modo online Lo que sí podemos ver es que podemos aparcar nuestro helicóptero Que podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Pero os voy a explicar ahora qué más podemos hacer Y si esto tiene algo de real No creo que venga en la siguiente actualización Porque todavía digo que creo que la siguiente actualización va a ser Lowrider Parte 2 Y la siguiente será la de Navidad Pero bueno, como estáis viendo En la tienda ya aparece como que han activado esto Y están en los archivos del juego, ¿vale? ¿Y por qué están los archivos del juego, Furis? Ahora os voy a traer los archivos para vosotros en exclusiva, ¿vale? No me decidí, no me decidía a subir a esta información, ¿vale? Pero después de enseñar a mis amigos lo que tengo en mano Lo que os voy a enseñar a vosotros ahora Me han dicho, Furis, esto está en el juego, ¿vale? Como estáis viendo, la imagen pone Total Price El precio total Yad Color Black De qué color queremos escoger nuestro yate, ¿vale? Negro, amarillo, blanco Podemos seleccionar el interior Podemos modificar nuestro superyate Puede que le podamos poner nuestros luces de neón Puede que le podamos poner los acintos personalizados Podemos también, pone también Que cómo cambiarle el nombre al yate, ¿vale? O qué nombre ponerle Es decir, esto es real Esto está en el juego De alguna parte ha salido, ¿vale? Entonces, si hubiera simplemente las imágenes Si yo hubiera visto simplemente las imágenes Podría decir, pues mira, es Photoshop Pero es que están los archivos del juego Y pone que podemos cambiar el color Lo podemos comprar amarillo, negro y blanco ¿Vale? Y también podemos como tunearlo, ¿vale? Superyate Lo que podríamos hacer es poner Leones Podríamos poner también, pues no sé Lo que sí he visto Es que también vamos a poder meter Nuestras motos de agua En el interior del yate ¿Vale? Así que nada, chavales Espero que os haya gustado la noticia Espero que os haya gustado el vídeo Agradecería que si os ha gustado Dejarais vuestro like para compartir Agradecería que me dejarais vuestro comentario A ver qué os parece mi información Ya sabéis, like favorito Compartidlo con vuestros amigos Un saludo a todos En la descripción tendréis mi Twitter Mi Facebook para seguirme Y ya sabéis, también tendréis para comprar Call of Duty Black Ops 3 para PC Que tenéis un 15% de descuento Y para Xbox Live De 12 meses o de un mes Un saludo a todos Adiós Un saludo a todos